Yo estoy ahí, siento tranquila, y después conté unas flores en la mesa. Voy a cocinar un pastel, le pondré manzanas de felicidad, para que te comas una y seas feliz. Todo el día, y me digas que no puedes vivir sin mí. Te puedo tejer mi casa, cuando estoy ahí siento tranquila, ponme algunas historias que te cuento, para que cierres los ojos, y por fin tú puedas otra vez unir. Y al otro día me digas que bonita, me digas mi voz, me digas señorita, yo puedo vivir sin ti, sin ti. No puedo vivir sin ti, yo no puedo vivir sin ti. Mi casa no se va a tener, porque es el corazón. Siento tranquilidad, sin ti. No puedo vivir sin ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!